Hola, me llamo Enrique Blanco y esto es un vídeo de apoyo para el cuadernillo Nuevos usos del unísono en los siglos XX y XXI. Si habéis llegado aquí desde el cuadernillo es que todo ha salido bien y los códigos QR que meteré en el mismo os permiten ir a la parte del vídeo correspondiente al tema del que estemos tratando. Bueno, si no habéis llegado aquí desde el cuadernillo en su momento pondré en los comentarios de este mismo vídeo donde se consigue, cuando lo sepa, claro. Pero no puedo referenciar en el cuadernillo los momentos de este vídeo sin haber hecho el vídeo primero, comprendedme. Bien, como decía, en este vídeo vamos a ver ejemplos sobre nuevos usos del unísono en los siglos XX y XXI. Os convendrá para sacar el máximo partido al vídeo tener claro lo que son las mixturas armónicas, se explican en el cuadernillo, y para cierto momento del vídeo quizá saber algo de modos. No es porque lo haya escrito yo, pero el libro Introducción a la composición con modos está muy bien. Conozco personalmente al autor y es de toda garantía. Pero en nuevos usos del unísono lo que vamos a tratar sobre todo es de temas de carácter vertical, armónico, y para que los ejemplos tengan sentido necesitamos partir de una determinada melodía. He elegido una melodía hindú denominada Chota Kayal, a la que me referiré en adelante como Kayal porque lo de Chota no suena bien, reconozcámoslo. La melodía se encuentra en The New Globe Dictionary of Music and Musicians y tengo mis problemas con la transcripción, pero de eso hablaré más tarde. Vamos de momento, si os parece, a escucharla. Esta es la melodía tocada con lo que mi ordenador cree que es un bansurio, o un bansí, ya sabéis, la flauta que habéis visto en mil cuadros tocar a Krishna. ¿Qué queréis? Soy un hombre pobre. No me da para comprar instrumentos electrónicos caros. Volvamos a escucharla y en este caso, muy occidentalmente, con partitura. Ya la hemos escuchado un par de veces. Entonces, ya seguramente la tenemos metida en el oído como para reconocerla en los diversos tratamientos que vendrán después. No es del todo relevante para lo que es la explicación de mixturas armónicas y otros usos del unísono, pero ya que estamos, hagamos las cosas bien. En mi opinión, si la transcripción hubiera sustituido lo que escriben como re bemol por do sostenido, se vería con alguna claridad que estamos en el segundo modo de la llamada escala pentáfona anemidiatónica. Anemidiatónica. Una palabra carísima que básicamente quiere decir no contiene semitonos, como por otra parte tantas escalas anemidiatónicas. Digo, te perdón, tantas escalas pentáfonas. Segundo modo de la escala pentáfona. Es muy probable que conozcáis la llamada, la mal llamada escala pentáfona mayor. La, si, do sostenido, mi, fa sostenido, la, fa sostenido, mi, do sostenido, si, la. Bien, ese sería el primer modo de la llamada escala pentáfona. Si ahora, en lugar de centralizar el la con las mismas notas, centralizáramos sobre su mal llamado segundo grado, si, tendríamos el segundo modo de la escala pentáfona anemidiatónica. Pero tenemos la particularidad de que en el uso que tenemos aquí tenemos un do natural inflexivo. Las inflexiones, en un modo, son notas que aparecen cuando nos dirigimos o llegamos a una cadencia. Así que... Inflexión, como veréis, es un sabor muy peculiar. La transcripción que figura en el group carece de datos, como por ejemplo, que está haciendo la tambura mientras el cantante canta el caral. Con lo cual, no me queda perfectamente claro si el sí es un centro tonal o, como sospecho, un centro melódico, lo que los indostanos llaman un body, con un presunto centro tonal que quizá fuera mi. Con lo cual estaríamos hablando no del segundo, sino del cuarto modo de la escala pentáfona anemidiatónica. Pero con los datos que tenemos, las centralizaciones caen sobre el segundo grado. De nuevo... Observas el saborcete que le da el do y, sobre todo... Observas como el do se convierte en tenso... ...y cae. No es extraño que los modos indostanos tengan lo que ellos llaman aroja y avaroja. Habéis visto que me ha quedado. O lo que es lo mismo, que tengan unas notas en su forma ascendente y otras en su forma descendente. Pero ya le hemos dedicado mucho rato a este modo. Pasemos a lo que es el tema. Mixturas. El nombre de mixturas acordales, no confundir con las mixturas tonales, que son otra cosa completamente distinta en armonía, el nombre de mixturas acordales proviene del órgano. Como sabéis, en el órgano podéis sacar varios registros que entre otras cosas pueden hacer que al tocar una tecla se escuchen distintas notas, no siempre octavas, sino a veces, como en este ejemplo, el original está sonando a la octava baja de lo que está escrito. Donde pone octava está sonando exactamente donde está escrito. Octava más quinta está sonando donde está escrito. Y doble octava más tercera mayor está escrito como si fuera para pícolo. O sea que suena doble octava más tercera de lo que hay. Es la mixtura que en el órgano se llama sesquiantera, que dicen que era la favorita de Bach. Vais a observar que con esta duplicación de intervalos para la melodía empezamos a escucharlo no tanto como acordes paralelos, sino como puro timbre, que es exactamente lo que nos pasa cuando escuchamos un órgano. Obviamente he cortado el ejemplo o de lo contrario no acabaríamos nunca este vídeo. Este tipo de mixtura en que la duplicación de intervalos es exacta se llama mixtura real. Os harán falta dentro de un ratito los conceptos de intervalo real, es decir, los intervalos que hemos estudiado toda la vida, y de intervalo escalar, es decir, un intervalo referido a una determinada escala. En, por ejemplo, la, si, do sostenido, mi, fa sostenido, la escala que nos afecta, por ejemplo, la, mi es una cuarta escalar, la, uno, si, do, do sostenido, tres, mi, cuatro. En la escala cromática, do, re bemol, re natural, re sostenido, mi natural, fa, fa sostenido, sol, es una octava. Es decir, el intervalo escalar mide de acuerdo a la escala en la que estamos, el intervalo real, no. Esta sesquilla entre entonces sería un ejemplo de mixtura real. Volvamos a escucharla. Las armonías de mixtura en general son armonías muy refinadas, muy creativas, en que el cambio de la intervalica con que efectuamos la mixtura conlleva un cambio de carácter y a veces considerable. Para comparar, veamos aquí otra mixtura real que sería la equivalente a que hubiera duplicado la melodía con acordes de novena mayor de dominante, aunque ciertamente lo que suena no parece un acordes de novena mayor de dominante, parece un timbre, parece un refuerzo de la melodía. ... ... Perdón. Como veis, una sonrera completamente distinta y, según lo acostumbrados que estéis a ciertas partes del siglo XX, puede que alguno incluso os sorprenda. Va otra vez. Mixtura real. Si eso implica que, como va a ser frecuente, salgan notas ajenas al modo escala, peor para las notas del modo de la escala. Si, en cambio, tuviéramos en cuenta las notas de la escala, si empleáramos intervalos escalares, nos encontraríamos con varias sorpresas. Por ejemplo, a primera vista, en lo que tenéis delante, parece que cada acorde tenga una formación distinta. Y, sin embargo, desde cada nota de la melodía, lo que he hecho ha sido añadir una segunda escalar y una cuarta escalar. Como estamos frente a un modo de cinco notas, con una de ellas variable, el do natural inflexivo, me he tomado la libertad de, cada vez que aparece el do natural inflexivo, añadir notas que no están en la escala. De nuevo, con la idea de segunda y cuarta, pero no escalares. Con lo cual, la nota inflexiva se convierte, creo, en un acorde inflexivo. A ver si os gusta. Como veis, creo yo, muy simpático. Pero hay algo interesante aquí. Cada acorde tiene una formación distinta desde el punto de vista de la armonía tradicional y, sin embargo, seguimos oyéndolo como una duplicación. Es decir, que la duplicación no necesita ser exacta. Es uno de los motivos por los que he elegido un modo de cinco notas para poner el ejemplo. Escuchamos de nuevo una mixtura tonal con una intervalica escalar distinta, tercera, quinta y séptima. Escalar que el corrector automático me lo ha sustituido por escalera, bien por él. De nuevo, en la nota inflexiva, emitiendo notas ajenas al modo. Como veis, una sonoridad, no digo que completamente distinta, pero desde luego inesperada, otra vez. Bien. Hola de nuevo. Perdonad el corte en la grabación, pero ¿qué queréis? Me ha llamado un comercial con una de esas ofertas en las cuales mi vida prácticamente no iba a tener sentido. En las dos mixturas tonales que acabamos de ver nos salían acordes con una formación cada vez distinta por cuestiones rigurosamente lógicas de cuáles son las notas que hemos utilizado que son las del modo. La tonalidad está hecha, o mejor dicho, la teoría tonal está hecha para modos de siete notas con cinco tonos y dos semitonos. En cuanto nos salimos de esa estructura con más notas, menos notas, o con una división interválica distinta, empiezan a salirnos cosas que se alejan de lo tonal. Pero en todo caso, si por medios rigurosamente lógicos nos salen acordes de formación distinta y funcionan como mixtura, debe ser que como dos cosas iguales entre sí, son iguales de... perdón, dos cosas iguales de una tercera son iguales entre sí, debe ser que entonces podemos hacer una mixtura en que no sigamos una interválica precisa, ni real, ni escalar, sino que simplemente el acorde siga en líneas generales la dirección de la melodía. A esta la llamaremos mixtura de encuadre y es exactamente la que he hecho aquí. La elección de si el encuadre lo hago respetando o no respetando notas del modo es mía y en este caso he decidido no respetarla. Si la hubiera respetado me llegaría a encontrar con cosas muy parecidas a... algunos pasajes de Bici más pacientes en cuanto a la innovación nos encontraríamos con cosas como lo que los jazzistas llaman blockchain blues y cosas así. Aquí no se va a parecer a nada de esto. Mixtura de encuadre. Sigo el acorde en términos generales. Como veis la melodía está cada vez más modificada aunque por ahora no he cambiado absolutamente nada. Para mi gusto la mixtura de encuadre es la segunda más potente de todas las que hay. Si en lugar de estar haciendo ejemplos que quiero claros estuviera componiendo me tomaría eternidades para cada acorde porque realmente es lo más parecido a orquestación que nos podemos encontrar superponiendo notas. La segunda más potente digo os estaréis preguntando ¿cuál es entonces la más potente? Para mi gusto esta la que me gusta llamar mixtura tipo pájaro o mixtura tipo joya en ambos casos en homenaje a Messier mixtura tipo pájaro porque muy a menudo las emplea en sus imitaciones de pájaros mixtura tipo joya porque dice cuando hace estas cosas que le encanta como el piano es como si arrojara pequeñas joyas sobre la orquesta. La mixtura de tipo pájaro es una mixtura de encuadre en la que además añadimos la característica de que no es preciso mantener el número de notas de la corte de partes armónicas con lo cual el refinamiento que podemos conseguir para cada sonoridad es enorme. Va otra vez. Quedamos entonces en que las mixturas sean del tipo que sean tienen la capacidad de duplicar una melodía. Un paréntesis aquí para añadir que sé perfectamente que en otros libros añaden las mixturas modulantes y las mixturas atonales. En mi opinión las dos son un error de concepto pero eso no lo voy a argumentar aquí. Decíamos la mixtura entonces independientemente del número de notas que tenga está representando una única línea y que podemos hacer con líneas contrapuntos. Nosotros podríamos hacer un contrapunto de una línea melódica contra una mixtura. Podríamos incluso la melodía mixturada acompañarla con acordes. O como en este ejemplo que tengo aquí os he hecho un pequeño contrapunto a dos voces o mejor dicho a dos partes armónicas en que cada parte es una mixtura tipo pájaro. como veis una armonía un poquito inesperada. Va otra vez. Bien. Con esto queda acabada la explicación de las mixturas pero me gustaría ver todavía otros tres conceptos que ya no son mixturas pero que se relacionan. El principio entiendo que es una extensión de la idea de las mixturas. La idea de las mixturas es que a semejanza del fenómeno físico armónico vamos superponiendo notas igual que el fenómeno físico armónico va superponiendo parciales. Bien. Si diéramos un paso más sabríamos que esos parciales del fenómeno físico armónico no tienen la misma intensidad relativa y que precisamente precisamente esa diferencia de intensidades relativas en los parciales es uno de los conceptos que modifican el timbre de un instrumento a otro. Así que si podemos imitar el fenómeno físico armónico podemos imitar esa idea de que algunos armónicos sean más potentes o menos que otros. Y nos vamos a encontrar entonces con la idea de armonías de la resonancia donde determinadas notas determinados acordes frecuentemente con una dinámica muy escasa muy pequeña lo que van a hacer es modificar otra línea melódica o como en este caso van a modificar una mixtura. Otra vez. Escuchadlo ahora sin las resonancias para que podamos comparar. Y de nuevo con las resonancias. No digo que la diferencia sea tremendamente obvia pero desde luego con las resonancias tiene un poquito más de de picante esta armonización. Concepto nuevo unes a los confusos. Esto tiene mucho que ver con la heterofonía. que aunque es más compleja que esto va a quedar provisionalmente definida como el uso de varias voces haciendo la misma melodía pero no necesariamente a la vez quizá con algún pequeño desfase. En este caso y para no hacer todo el rato lo mismo lo que he hecho es un acompañamiento con cuatro secciones como veréis como veréis en terceras mayores o su inversión la sexta menor que están haciendo todo el rato básicamente lo mismo pero con leves desplazamientos unas con respecto a otras. La tercera mayor se supone que es el intervalo alegre es el intervalo optimista ya que precisamente como la idea de calificar así a los intervalos no me gusta demasiado lo que he querido hacer es un acompañamiento más bien misterioso sobre el que nuestro querido callal va a funcionar a partir del tercer compás. La tercera mayor evidentemente no he proporcionado ningún tipo de final la textura desde luego a mí por lo menos me invitaría a seguir un gran rato con este misterio pero escuchémoslo de la vez un gran rato con este misterio Y por último, el último ejemplo de todo este vídeo, líneas de densidad variable. Son, digamos, el equivalente a las mixturas tipo joya. Si en las mixturas de encuadre y en las de tipo joya no seguían la interválica con exactitud, ahora ni siquiera voy a seguir el ritmo con exactitud. Voy a superponer una serie de líneas que llevan la misma dirección, pero no a la vez. Si os fijáis un poquito en la partitura, veréis que lo que sí que he trabajado son los puntos de caída para que suene como yo quiero. Es una técnica bien hecha, muy potente, muy poderosa. Como veréis, no se puede coger más fuerza. Última vez. Y con esto tenéis ejemplos de todo lo que aparece en el cuadernillo, nuevos usos del unísono en los siglos XX y XXI. Espero que el vídeo os haya gustado y espero que os sirva de algo. Hasta la próxima.